¿Cuáles son las personas en la vida? ¿Se quedaron sorprendidos? Sí, papá. ¿Por qué? Pero papá, ¿qué piensas? ¿Tú hiciste siempre todo eso? Siempre, siempre, sí, claro. ¿Seguro? Sí, con que tener buen trabajo no tendrán por qué preocuparse en la vida y pueden tener una buena jubilación. ¿Cómo va a tener? ¿Y eso no sirve para tu pueblo? ¿Para jugar? No, 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 eso no sirve para jugar, sí. Pero cuando ustedes sean mayores, dime, hija. Papá, perdón, ¿pero tú hiciste siempre todo eso? Siempre, siempre. ¿No se han dado cuenta lo felices que soy? ¿Y estás contento? Uy, qué contentísimo. ¿No, seguro? Claro, claro. ¿Y tú no tienes preocupaciones? No, no se vayan a reír. No tengo preocupaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Papá, ¿pero para qué queremos trabajo y mucho dinero? Bueno, eso lo piensan ahora porque somos unos niños, no valoran el costo del metal. Claro. Pero cuando ustedes sean mayores no van a tener preocupaciones, van a tener una buena jubilación. Bueno, pues, entonces, no queremos ser mayores. ¿Mayores? Pero acuérdense que eso es inevitable. Siempre vamos a crecer, eso se crece así. ¿Estás seguro, papá? Claro. ¿Y siempre tú hiciste siempre todo eso? Siempre. ¿Y no tienes preocupaciones? No. No se ríen, hermano. Bueno, pues, entonces, vamos a hacer como tú, papito. Tiaguito, vamos a estudiar. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, bueno, niños, espérenme, espérenme. Sí, papá. ¿Quieren que juguemos? Eh, ¿los tres? Sí, los tres. ¿Quieren que bailemos? Nosotros. Sí, nosotros. Seamos niños hoy. ¡Eh! Pero, 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 espérenme, espérenme, papá. Sí. ¿Y eso está bien para mi futuro? Y para los niños también. Pues sí. Y así estaré más contenta que haciendo lo que me gusta. Eh, sí. Bueno, tal vez no. Pero no te vas a preocupar más en la vida. ¡Eh! ¡Vamos a bailar con papá! ¡Eh! ¡Bien, bien! No hay nada que hagas hoy que te gane.